¿Qué tal amigos? Los saluda Carlos Chica de Azteca América, Arkansas. Los Razorbacks salieron en busca de su quinta victoria, esta vez ante la Universidad Sureste de Arkansas. Bajo la mirada de Eric Massomen, los Razorbacks de Arkansas no tuvieron ningún problema y terminaron llevándose la victoria por marcador de 79 a 44. Gran noche para el novato Davonte Davis que terminó con 14 puntos jugando 16 minutos y así contribuyendo con 7 rebotes para la victoria de los Jabalís. Un dominio total que se vio desde el primer tiempo y Arkansas no miró atrás para así llevarse la victoria. Arkansas regresa a la acción el próximo sábado en punto de las 7 de la noche cuando reciba la visita de los Osos de la Universidad Central de Arkansas. En Facebook, Carlos Chica, Azteca América, Arkansas.